Hi sister, like that Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas Porque sabes que te adoro, me tratas mal Quieres que te has acerrido, pero te has encendido Y un día tanto estoy decidido, y te impongo en tu lugar Últimamente, ¿qué está pasando? ¿No tienes tiempo? ¿O no has lo querido? ¿No estás pensando? ¿Es que es lo gran coquero? Yo ten en cuenta, ¿lo que le quiero? ¿Cuántos titanes me estás contando? Si lo prefieras, yo me despido El ocho todo, todo, tu vida Así es, mi corazón Esos verdes momentos, todo, todo Tus lindos ojos verdes, todo, todo El fuego de tu cuerpo, todo, todo Todo, todo Junto con tu ceniza, todo, todo Todo los recuerdos, todo, todo, todo Y así como los griegos, cada vez 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 Sabes que te adoro ¿Sabes que estás dulce, señor? De pelo, de pegas, un cabello Y donde te tanto has visto y decidido Y te pongo en tu lugar Últimamente, ¿qué está pasando? ¿No tienes tiempo? ¿O no has querido? ¿No estás pensando? Que eso es un griegos Que eso es un griegos Pero ten en cuenta Lo que te digo Con tus detalles Me estás pensando Si lo prefieres Yo me despido El ocho todo, todo, todo Hacer en su corazón Esos bellos bombeantes Todo, todo Tus grandes ojos Verde, todo Al fuego de tu cuerpo Todo, todo Junto con tu sonrisa Todo, todo, todo Todo, todo Todo, todo Todo, todo Oltimamente No tienes tiempo No estás pensando 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 El ocho todo, todo Al ver Así es mi corazón Esos bellos mamí Todo, todo Tus grandes ojos Todo, todo Al frigorito cuerpo Tora, tora Cuanto con tu sonrisa Tora, tora Esos bellos momentos Tora, tora Tus lindos ojos verdes Tora, tora Al frigorito cuerpo Tora, tora Cuanto con tu sonrisa Tora, tora